Poli Group Radio Poli Group Radio Show Esta semana tenemos un programa muy especial para celebrar el lanzamiento del nuevo disco de Oscar Mulero, Black Propaganda. Durante la próxima hora podremos disfrutar de un mix exclusivo para Vicio Radio, pero antes vamos a escuchar todos los detalles de este nuevo lanzamiento de boca del propio Oscar. ¿Qué hay detrás de ese título? Bueno, el título hace referencia un poco a la manipulación y a la difusión de falsa información a través de la red, a través de internet. Es una herramienta que puede ser muy peligrosa en este sentido. Se puede difundir información falsa o errónea de un modo muy instantáneo, muy imparable. Entonces, sin duda, es una herramienta, es una gran evolución en cuanto a la comunicación. Es algo bastante positivo, pero también puede tener este doble sentido. Es definitivo en el sentido de cómo las próximas generaciones van a tener acceso a la cultura. Entonces, según esto, puede ser interesante tener más control o algún tipo de mecanismo en el que puedas diferenciar ágilmente dónde está la verdad y dónde está la información un poco manipulada y demás. En términos generales, es un poco lo que habla el título del disco. Las canciones hacen un poco referencia a eso. Cuando escuché por primera vez el disco me generó cierto desasosiego que me gustó, aunque supongo que es en una pista a generar horas de baile, porque es un disco para el baile. Sí, 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 sí. Es un poco lo que le diferencia del anterior largo, del Great Face to Green. Sí que está un poco más enfocado en el baile y está un poco pensado en esto, para ser consumido en el baile. Sí, sí, sí. A diferencia del anterior no tiene muchos, no hay cabida a sonidos tan intimistas o tan para la escucha, tan tranquilos, no hay partes muy ambientales para esto. Sí que está un poco pensado y elaborado para ser consumido en la pista de baile. Exacto, sí. ¿Y cuánto tiempo has estado trabajando en este trabajo? Pues yo creo que cerca de un año más o menos. Hay cerca del 50% de las canciones del disco que sí que llevo, que están ya desde hace más de medio año y que las estoy utilizando en mis sets, como diría, ¿no? Y de alguna manera has ido probando y mejorando y dando forma después en mi estudio. O sea que hay cerca de 4 o 5 temas del disco que sí que llevo tiempo trabajando con ellas, más de medio año quizás. Y después lo que he hecho ha sido completar el resto del disco y bueno, pues en total puede ser cerca de un año más o menos. ¿Dolió ese año? No, no, no salió. En este sentido ha sido no más fácil porque tampoco es una tarea fácil hacer un largo. Es un concepto diferente de los 12 pulgadas de los maxis, que exclusivamente son para una o dos canciones. Pero sí que al ser material exclusivamente de baile no fue realmente algún trabajo muy árduo. Comparado con la anterior sí porque es más material de escucha y más musical y hay más armonías, hay más trabajo en ese sentido. Y tampoco era una historia que estaba muy acostumbrada a hacer. Esto es algo que tengo un poco más por la mano pero sí que sigue teniendo el concepto de álbum y de tratar de dar una idea generalizada sobre todo el disco. ¿Y en qué te inspiras? Pues me inspira un poco de todo, todo lo que ocurre alrededor mío y las cosas que pasa en la sociedad en la que vivo. En fin, son cosas que te condicionan a nivel emocional. Y esto de algún modo al sentarte en un estudio o en tu estudio de hacer tu playa de música, el estado emocional, como te sientes, como no influye. Al menos en mi caso es algo que influye bastante. También hay inspiraciones a nivel musical como he tenido en otros discos y demás, pero es algo que no hay mucha diferencia con respecto a otros trabajos. Claro. Quiero decir, mis influencias musicales son unas y sí que lo que me da la diferencia es... Y eres fiel a ellas. Exacto, sí. Independientemente del sonido que pueda estar de moda o no, sí que es algo que no es determinante. Pero sí que lo que ocurre a mi alrededor, o sea, que sí me atendiste en un cierto sentido. ¿Y este último año tu estado de ánimo ha influido entonces? Sí, claro que ha influido, sí, sí. Todo lo que pasa en el día a día, todo lo que ocurre a mi alrededor y demás, las cosas que ocurren en mi país, como es la situación bien, malo, ¿no? En cierto modo ver las cosas un poco más grises. De ahí estos títulos, entonces. Un poco pesimista. No, bueno, no sé, tiene algo que ver, desde luego. Pero sobre todo trata de lo que hablábamos al principio, ¿no? Del tema de cómo puede ser manipulada y difundida la información a través de Internet, que es una herramienta muy poderosa, pero también puede ser peligrosa. Y creo que hay que darle un poco más de atención y poner ciertos límites en ello. Sí, estar más atento, ¿no? Por ahí. Vamos entonces, black propaganda, false statement, disinformation, system nexo, entonces. Exacto, sí, todo esto está en referencia a esto, ¿no? La información falsa o la instantánea difusión de información y todas estas cosas hacen un poco referencia a esto, a black propaganda, que es el... Le está haciendo proporción, digamos, de algo que realmente no es exactamente tal cual, ¿no? Y que hay alguna intención en manipularlo y demás, ¿no? Oscar, ¿cuál es el tema con el que guardas mayor complicidad? En realidad me identifico y tengo complicidad con todos, yo creo. A pesar de que es un álbum que sí que ha cambiado bastante musicalmente, bueno, bastante, que hay un cambio musicalmente, no un cambio muy bestia, pero sí que hay un cambio. Sobre todo en cuanto a que la velocidad del disco es mucho más lenta que en otras ocasiones y demás. Me identifico un poco con todos los temas del álbum. A lo mejor hay algún un poco más complejo y con el que me pueda encontrar más cómodo y demás. Y esto puede ser Disinformation, creo, o Intentional y Fals, a lo mejor algunos de ellos. Pero en definitiva la idea era sí que hacer algo más contemporáneo, más actual, pero sí que tuviera... sí que sí conservando todos los matices de mi sonido, ¿no? Pues el hecho de estas canciones un poco más repetitivas y demás, o algo un poco más mental es lo que trataba de transmitir, ¿no? Que tuviese un poco de coherencia con lo que tiene el concepto del disco y demás. Puede ser que sí que Disinformation o Intentional y Fals es una de las que más me... con la que más me ubico, vaya. Y el tema más complejo, ¿qué te ha costado más en la producción? Quizás ya este también es uno de los más complejos. Considero que no es un disco muy complicado a la hora de escuchar. Dentro de la gente que está acostumbrada a escuchar electrónica o tecno y demás, ¿no? No considero que sea un disco complejo de escuchar, pero sí que... Quizá este por el tipo de breaks que he utilizado, que no son ritmos muy comunes en Disinformation, Mason, por ejemplo, es a lo mejor un poco el más complejo. Pero a alguien que esté familiarizado con este tipo de sonido tampoco le resultaría como... Sí, claro. No, 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 no. No creo. No, a mí me gusta. Sí. Me alegro, me alegro. Is Tan White Spread, tal vez el más sexy, pero no por ello menos inquietante tema. Posiblemente sea mi preferido. Háblanos de él, por favor. Pues, ¿qué te puedo decir de este? Bueno, es el disco que después de una pequeña intro es la primera canción del disco, ¿vale? Y la idea un poco con esta primera canción es que hiciese un poco de prólogo, de presentación del que va a venir a continuación en el disco, ¿no? Es una canción que está hecha con una secuencia muy repetitiva, con unas revers muy largas y con delays, ¿no? Tratando de dar un poco de profundidad al tema y un poco de intriga, de suspense, de esa sorcia, un poco esta es un poco esta la sesión que tratas de transmitir. Y un poco lo que decía antes, el transmitir un poco sea de hacer un poco de prólogo y lo que va a venir luego. Sí, sí, sí. Sí. Es un tema que dista bastante de lo que suele hacer, pero dentro de un álbum que es un concepto distinto de lo que es hacer una secundidad, un máximo solo para quemar la pista, así algo muy físico, muy bestia, pues es un poco de contraste, pero... Estoy contento con esta canción. ¿Señaste en gris, en verde y ahora cómo sueñas? ¿En negro o en blanco y negro? Es una buena pregunta esta. Pues, no sé, lo importante creo que es soñar y un poco ahí metafóricamente es indiferente. A veces se puede soñar en gris, en verde o en negro, como dices. Pero lo importante es esto. Y musicalmente es un poco... Es algo que me ocurre mucho tanto como di como productor. Quiero decir, la necesidad de hacer cosas distintas. Adotar diferentes segundos para hacer distintos tipos de... Como diría yo, hacer distintos tipos de música en el estilo. Es un poco necesidad. Es algo como una evolución de la ciudadano. Es alguna necesidad. Entonces, a veces por esto es unión verde o en blanco. E incluso otras esmerdas. Estás considerado en estos momentos como uno de los máximos exponentes de la música tecno en España. ¿Esto genera responsabilidad a la hora de la creación? Sin duda, sí. Sin duda. O sea, sin duda es algo que tienes un poco en mente. Yo opto después de los años... ¿Estás extraes? Sí, opto por no darle muchas vueltas y no pensar mucho en ello. Es algo que no me va a condicionar más que lo justo que voy a hacer. Por un lado es una persona añadida, pero por otro lado también tienes la suerte que siempre estés poco expectante a ver qué vas a hacer. No es algo que me ponga muy nervioso con los años, un poco más contando con ello. Sobre todo en las actuaciones es algo que sí que ha ido un poco madurando con los años. Me pueden mandar y eso de estar delante de una cámara para hacer unas fotos o hacer entrevistas de estar hablando aquí a la mitad. No. Es algo que honestamente me atraiga mucho de la parte en que trabajo siempre la que más me cuesta y eso. Y que aún soy consciente que la tengo que mejorar bastante. Pero no, lo otro lo tengo muy por la mano y los años un poco te van dando esto. Y bueno, un DJ como tú que ofrece un espectáculo tan vibrante y mueve las masas a la diversión tiene ya esa psicología constructada de saber cuál es el tema de este álbum que sabes que va a petar la pista y la gente lo va a dar todo en ese momento. Es un poco como diría. Pero sabes el tema. Es un poco random. Bueno, puedes tener una idea y a veces incluso, bueno, muchas veces te equivocas, ¿no? Entonces es que esto puede ser que va a funcionar y al final es al revés, ¿no? Es un poco. Depende un poco de la reacción que causa en la gente, ¿no? Pero no es algo en lo que tampoco piense mucho. Me interesa mucho más en el caso de un álbum, un trabajo largo, cuál es la impresión general del disco. Me hace que he escuchado el disco varias veces, que he escuchado las nueve canciones o diez o las que tengo en el disco. Pero un poco la idea general, ¿no? El tratar de transmitir lo que yo quiero y de hacer llegar lo que yo quiero transmitir, Con esas nueve canciones, de alguna manera. Esto sí que es un poco lo que más me preocupa y lo que más me atrae los trabajos largos en un álbum. Pero favoritos. Como favorito, igual pienso que puede funcionar bien. No lo sé. La verdad es que no sé, es un poco lotería. No es el principal fin del disco, ya te digo, sobre todo cuando es un álbum. Pero, pues bueno, favoritos igual, dice un formato, dice uno de mis favoritos. Que tal, es el más complejo también, a lo mejor, pero es uno de mis favoritos. ¿En qué se diferencia este trabajo de los anteriores? Básicamente lo que hablábamos antes. Tiene más enfoque, está más enfocado, más destinado para ser consumido en el club. No hay cabida realmente a canciones más intimistas o más rollo de escucha relajadamente. Esto que de alguna manera te orienta un poco a ser escuchado en el club y una determinada condición de luz, de sonido y demás. Es un poco la diferencia, yo creo. Pero en general un poco lo que hablaba antes es un poco lo mismo. Así que a nivel de textura sonora y demás, pues sigue conservando matices que hacen un poco personal mi sonido. Y bueno, ya supongo que tendrás cerrado el sitio donde sacarás todo el armamento pesado de Black Propaganda. O sea, ¿fue casualidad de agenda o es algo que lo tienes meditado, que querías...? No, realmente sí que coincide un poco con el tema de aniversario del sello. Y sí que se han programado fechas un poco haciendo coincidir con la salida del disco. O sea que sí que en cierto modo está programado. Pero por otro lado también hay, como te decía antes, hay cerca del 50% del disco que sí que yo probando y poniendo en clubes y en eventos ya desde hace más de medio año. O sea que no va a haber una, digamos, una primera, como se puede decir, en un sitio concreto. Y va a ser la primera vez en la que van a sonar los temas. Porque hay muchos de ellos que ya han sonado y demás y los iba trabajando y dándoles forma hace tiempo. Pero sí que en cierto sentido hemos tratado de hacer coincidir un poco el aniversario del sello con la salida del disco y estas tres o cuatro fechas a nivel nacional para... Bueno, bueno, pues ya nos dirás. Oscar, morirás con las botas puestas. Esa es buena la pregunta. Me imagino que es el que te refieres musicalmente. Musicalmente. Claro, supongo. Como yo la manía un poco de interpretarlo es esto, ¿no? Si el día que deje de hacer música, el día que deje de pinchar, seguiré pinchando en un disco, ¿no? Espero que sí. Nunca he dejado de hacer lo simple pinchado tecno y sí que es cierto que, como te decía antes, que es un poco necesidad el hacer distintos tipos de cosas, ¿no? Musicalmente. Tanto en el estudio como en las sesiones de DJ. Pero bueno, un poco la experiencia te va diciendo que el asegurar cosas con mucho tiempo por delante y saber qué es lo que va a ocurrir en el futuro es un poco complicado. O sea, de momento sigo pinchando tecno, lo he hecho toda mi vida y me sigo irtiendo. Y me aporta mucho, entonces espero que siga por muchos años. Pues espero y espero que nosotros lo oigamos. Un placer, Oscar. Igualmente, gracias. Gracias por traerme. Un saludo a todos. Gracias. 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 Pauley Group Radio Show. Gracias. 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 Pauley Group Radio Show. Gracias. 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 Coley Group Radio Show. Gracias. 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 Coley Group Radio. Coley Group Radio. Coley Group Radio Show.